¿Qué es el espectáculo de hipnosis? No es obligarlos a vivir alguna experiencia que a mí me parezca divertida, graciosa o entretenida, sino que ellos sean quienes eligen esas experiencias. Y de esa manera nacen los hipnonautas. Y lo que pretendemos es demostrar, enseñarles a nuestros voluntarios cómo convertirse en viajeros de los sueños, cómo hacer las cosas que imaginan sus sueños y utilizar su imaginación para hacer esos sueños realidad. Actualmente estamos en el Teatro Lara. Para nosotros es un sueño hecho realidad estar en el Teatro Lara porque es uno de los teatros más maravillosos que yo conozco en Madrid.